tenemos nuevas filtraciones que apuntan a la salida del mundo de arc 5 hola que tal son nueve aquí con otro vídeo de yugioh dual links y esta vez con la salida de la versión 5.7 se vinieron varias nuevas cositas tenemos nuevos ideas que se agregaron junto con la salida de la versión 5.7 los cuales se aplican también a la hora de editar decks todavía no están disponibles pero ya están dentro del código del juego y todos ellos indican escalas péndulo o péndulos más bien las primeras dos es para filtrar por escala de péndulo así como podemos filtrar por nivel de monstruos esto nos permitirá buscar una escala exacta de péndulos a su derecha les pongo un ejemplo de monstruo péndulo nada más para que me digan un poquito más la escala péndulo es la que está justamente en medio donde hay unos rombos tanto azul como rojo de un lado del otro se fijan ambos dicen cuatro entonces esto es lo que se va a poder filtrar ese número exactamente que dice vas a poder buscar este cuando filtras por cuatro vas a poder buscar otras veces cuando filtras por uno y bla 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 luego tenemos categoría escala péndulo simplemente es como otra sección de los filtros y luego tenemos el filtro de de glis péndulo aquí ya es más bien que dex tienen incluidos péndulos como acaba de mencionar todo es parte de filtros a la hora de construir dex y bueno lo único raro que se me hizo fue que hay dos filtros de escalas péndulos según la gente en mi chat ayer que estábamos hablando de esto bueno dejemos volverles a poner el monstruo los dos números no importa de qué lado esté siempre son el mismo no hay un cambio al menos que el mismo monstruo se cambie de nivel bueno de escala entonces no entiendo por qué hay dos filtros si alguien sabe si efectivamente estos dos números si pueden ser diferentes digan en los comentarios pero por lo que me dijeron ayer todo el mundo fue no siempre son los mismos o si alguien se le ocurre también el por qué podría haber otro filtro de escala péndulos también comente su teoría en los comentarios vale y ahora sí esto significa que van a salir los péndulos junto con el mundo de arc 5 pues sí eso prácticamente ya es seguro el hecho de que ya lo estén metido en el código significa que pues sí es muy 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 probable ahora la pregunta es cuándo va a salir entonces todos suponíamos que el siguiente mundo iba a ser un mundo de relleno ya sea sexual 2 o cualquier otra cosa pero generalmente las filtraciones del siguiente mundo aparecen más o menos en abril mayo seguimos en mayo y justamente salió esto entonces es muy posible que arc 5 si sea el siguiente mundo y que sea este año eso quiere decir en este septiembre es posible que tengamos a los péndulos así que váyanse preparando de todas maneras si es así veremos más filtraciones conforme avance el tiempo creo que normalmente las siguientes filtraciones aparecen hasta julio finales de junio principios de julio si no mal recuerde y en agosto septiembre ya es donde empiezan a aparecer los ideas de personajes las habilidades recompensas de portal entre otras cosas algunos de septiembre es para ya estar siempre seguros pero bueno ya es cuando ya va a salir el mundo pero bueno habrá que ser un poco pacientes para ver qué realmente nos da konami y seguramente aquí muchos están preguntando oye pero cómo va a ser el campo bueno ya es tiempo subí un vídeo donde decíamos el por qué sí y el por qué no podría salir el mundo de arc 5 en donde mostré esta imagen precisamente de un juego en donde se basó el dueling y aquí si hay escala péndulos obviamente tenemos muchas otras teorías de dónde podrían poner las escalas péndulos pero si quieren ver todo eso les dejaré el enlace en la descripción de este vídeo y ahora nos pasamos a nuevas habilidades que se han filtrado ojo la mayoría van a ser de eventos excepto por las últimas que es para un personaje vale entonces primero shooting star road ese seguramente será la habilidad de yusei para convocar el shooting star dragon y seguramente será para el evento de primo el cual viene en unos días y luego también tenemos sp me imagino que es special clear mine r igual debe ser de antinomi igual debe ser para el evento de primo seguramente para enseñarle a yusei a hacer el clear mine luego tenemos otro que es take flight ese se parece mucho a una de las habilidades que ya tiene antinomi entonces me imagino que también es eso luego tenemos power of hope ni idea podría ser para utopía pero por donde está puesto parece que es del mismo evento de primo ya que luego de eso siguen tres que dicen destructor de synchros 1 2 y 3 seguramente estos estructuras synchros va a ser para bots bots a los cuales nos vamos a estar enfrentando que creo que los bots de primo se llaman fantasmas entonces vale me imagino que va por ahí la cosa y luego tenemos dos habilidades que me imagino que esto si es para otra cosa no creo que sea para el mismo evento uno que se llama i will squash you like a pest este me parece como algo de insectos no sé si es nueva habilidad para weevil o que onda suena mucho a lo que diría weevil entonces igual tengamos nueva habilidad y también lo digo porque la siguiente habilidad dragon night spot tampoco me suena ningún personaje pero creo que el único que le han puesto caballeros dragones ha sido a mokuba entonces tal vez sea también para mokuba pero igual lo más probable es que todo sea para un evento tal vez no tengamos estas habilidades luego tenemos otras habilidades ahora si nos pasamos al mundo de sexal armored exis 1 y 2 este seguramente es para shark por su armor black lancer seguramente para el siguiente evento que será el desbloqueo de 4 tal vez tengamos un estilo crónicas y con eso pues casi siempre nos ponen contra nivel 20 o contra nivel 40 bueno nivel fácil y nivel difícil entonces seguramente ahí se van estas dos lo mismo para multi overlay player 1 y 2 seguramente algún bot y luego tenemos rising sun double slash este obviamente es para yuma no me acuerdo que monstruo de él hace un doble slash pero si esto representa eso ah creo que es cuando usa la carta mágica de doble o nada algo así seguramente va por ahí la cosa y continuando con las habilidades justamente después de rising sun double slash les dejé las las últimas que vimos ya que no sé si la siguiente sea para el evento mismo de sexal o para lo que sigue not enough to defeat me aquí fácilmente podría ser para kaito pero igual podría ser para primo que justamente son las siguientes habilidades que vamos a ver la primera es mechlor emperor human seguramente esta habilidad es la que pone al mechlor dentro de tu deck junto con algunas otras partes de los mechlords luego tenemos no one to love esta no sabría decirle si también es para primo o que onda pero no me suena nada así que pues no asaltamos luego separación de partes weasel tal vez esto nos permita quitar al emperor weasel y poner partes de él en el campo ni idea tampoco sé si tiene algún beneficio de esto entonces vale luego tenemos reemplazo de partes weasel aquí me imagino que cambias una parte por otra luego tenemos weasel combine aquí me imagino que si tienes dos partes puedes juntarlas y sacar desde tu deck al emperor weasel o sacar desde fuera del deck también podría ser recuerden toda esta suposición no tenemos ninguna información acerca de las habilidades luego tenemos castillo de máquinas también debe ser para primo eso me suena que pone un campo o una carta continua en el campo no sé si hay alguna que se llame así y luego tenemos shadow card y gathering of ghosts aquí yo antes pensaba que era para otro personaje pero gathering of ghosts precisamente ghosts se llaman todos los robots que usan los mechelords los bots que aparecen ahí como otros personajes entonces seguramente también es para primo tal vez esta sea exclusiva de evento y la shadow card pues tampoco sabría decirles de qué es pero bueno si alguien tiene alguna teoría acerca de estas habilidades díganlo en los comentarios pero si está claro que las últimas la mayoría son para primo para que las hacemos cuando se desbloquee seguramente en el siguiente mantenimiento vamos a tener todas estas descripciones y ahora si sabremos cuáles son de él y qué hacen exactamente listo eso era todo por este vídeo díganme ustedes qué opinan en los comentarios creen que vaya a salir al mundo de arc 5 en este año o no pero eso sí si ya programaron lo de filtrar péndulos es porque si va a venir en algún momento cercano sea este año o el siguiente vale ahora sí me despido muchísimas gracias por ver este vídeo recuerden dejarle like si les gustó no olviden suscribirse al canal se han hecho y nos vemos en la próxima bye bye suscríbete